¡Líbranos del mal! Voy a abrir los cielos en esta oración Señor estoy que me hundo, escucha la presión Quiero entenderte y no volver atrás Dame las fuerzas para vencer a este goliad Desato en la tierra así como en los cielos Tu ejército de ángeles Señor Que vengan en ayuda de aquellos que te buscan Y a todos los libres del mal Y así a todos los libres del mal ¡Líbranos del mal! ¡Líbranos del mal! ¡Líbranos del mal! ¡Líbranos del mal! Voy a abrir los cielos en esta oración Señor estoy que me hundo, escucha la presión Quiero entenderte y no volver atrás Dame las fuerzas para vencer a este goliad ¡Líbranos del mal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Líbranos del mal!